Adoremos a Dios Con los ojos cerrados adoremos a Dios Bendiciendo familia, bendiciendo nación Adoremos al Rey de la constelación Él nos libra de cargas y de tanto dolor Doblemos las rodillas soltando rencor Dejando egoísmo, amargura y temor Adoremos a Dios, dueño, amo y señor Creador del universo, del perdón y el amo Con los ojos cerrados adoremos a Dios Pedid por los enfermos que sufren de aflicción Con los ojos cerrados adoremos a Dios Bendiciendo familia, bendiciendo nación Ora pueblo unido, ora tan tedio Que paren las guerras toda destrucción Que se abran los cielos con paz y amor Que el mundo se abrace con gran corazón Vivamos la vida que nos regaló Un bello equipaje de alabanzas a Dios Con los ojos cerrados alabemos a Dios Bendiciendo familia, bendiciendo nación Autora Isabel Pérez Chablera Bendiciendo familia, bendiciendo amargura y 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 bendiciendo amargura